Es un poco difícil jugar con él personalmente porque jugamos en la misma posición y bueno, yo trato de respetar siempre su espacio dentro de la cancha y sentirme lo más cómodo posible, pero bueno, jugamos en la misma posición, entonces seguramente soy yo el que tengo que adaptarme más a él, tratar de ayudarlo de donde puedo y bueno, hacerlo sentir cómodo dentro de la cancha cada vez que me toque jugar con él. Entonces, no, entonces, es difícil jugar con Messi, si te cortás el título ahí, es una catástrofe, ¿entendés? Después lo aclaro. Después lo aclaro. Ahí antes dijo, suena raro lo que voy a decir, pero es difícil jugar con Messi. Los malos somos nosotros que titulamos los periodistas. A mí no me pongas porque yo soy periodista deportivo recibido, no me pongas. Yo laburo en Clarín hace 21 años y titulo, entonces yo te digo, pará, titula cada cosa. Si decimos, Caruso Lombardi se te tira por ahí cuando lo titulaste. Pará, 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 pará. Si vos te quedás parado. Si vos te quedás parado. El mío que te la banco, me la banco a muerte. No sean malos. Decí la verdad, yo mañana en tu columna agarro y leo, es difícil jugar con Messi, Dybala, grande, en la volante arriba, me leo, me como toda la noche. Agarrá y lee. No sé, bueno, entonces no me toríes. O sea, el título es un gancho. Claro, es un gancho. Ya sé, pero no me toríes con lo del título. No lo estamos sacando igual. No lo está sacando. Da una muy buena explicación y no entremos en eso del ataplorismo. Se metió, yo estoy de acuerdo. Porque si dice declaraciones de cassette, decimos todo, no puede decir eso. Si dice la verdad, lo matamos también. Sergio, se metió con Leo. Ahora, que es poco inteligente la declaración, es otra cosa. Hay que valorar, tiene razón, hay que valorar la espontaneidad. Hay que valorar la rebeldía. Habló de fútbol. Hay que valorar la rebeldía. Lógico. Si es rebelde, me parece muy bien, jugará dentro de dos años, no va a jugar ahora. Claro. Va a jugar más adelante. Y habló de que va a ser un rebelde, que le va a hacer muy bien al fútbol argentino. Él no puede jugar con Messi. Está bien que lo diga, que no juegue. Que lo escuche y se va a dar una sola cosita y sigo contando. Y hay otra cosa, para cerrar y no abrumar este tema. Y vamos cerrando la selección. Sí, así lo metemos con la fecha de fútbol argentino. Te digo, el error del entrenador. Porque si Ibala lo hizo en una conferencia de prensa, el entrenador no le dijo, che, ¿cómo te sentís con Messi? O le mintió a Ibala al entrenador. No habrá querido dar a entender que si no me llaman no pasa nada. El Bambi sabe que se bajó. No tan seguido ahora, pero tengo relación con Ibala. A ver, prepará. Él dice un segundo. Él dice, se bajó. Yo te digo esta pregunta. Te les hago esta pregunta. No, no, no. No, no. ¿Conociéndolo o no? ¿Messi va a jugar o no? Sí, claro. Bueno. Dibala dijo que le resulta difícil jugar con Messi. No va a jugar. No me tengo que adaptar a él, dijo. Perfecto. ¿Es momento de buscar adaptación? Para volver a jugar, diría que se desgarra mentalmente. Pobre, ¿qué le pasa? Lo conozco mucho a Ibala. Sé que no arruga a los 17 años. Lo mataban a patar en el Nacional B, lo saltaban. No le dice que arrugé. No jugó bien ninguno de los dos partidos. Me gustó más contra Venezuela que con Uruguay. No jugó bien como lo jugaron varios. Hoy habló de fútbol. Y yo creo que me encanta que los jugadores hablen de fútbol. Lástima que acá no hablan con ninguno de nosotros porque está bueno. Y Dibala dijo algo que es verdad que yo vi en la cancha y lo vi en los dos partidos. En Juventus juegan el puesto de Messi. Y Messi no va a salir para que entre Dibala. Si entra en otro lugar es notable que se siente incómodo. ¿Qué habló Sampaoli con ellos dos en todo este tiempo para adaptarlo? No lo sé. Bueno, cerramos.